Me duermo abrazado a tus recuerdos Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti yo ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitarme las piedras del camino Y sin ti caigo y vuelvo a sopesar Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Ven regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere este dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Compadécete de mi alma Ven regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere este dolor Porque muere este dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Cada vez te extraño más Te extraño más Como te extraño vida mía Te extraño más Apadécete de mi hombre Ven regresa por favor Te extraño más No vengo de pensar en ti Te extraño más Cada vez te extraño más Te extraño más Mi vida no será igual Si no regresas junto a mí Te extraño más Mucho, mucho más Te extraño más Cada vez te extraño más Cada vez te extraño más Y mucho más